preparado entiendo para lograr si se puede ojalá que sea así la primera victoria en chapín el domingo sí sí con ganas otra vez de domingo nos enfrentamos a un gran rival como toda la categoría quizá de los mejores rivales de la categoría y nada con ganas de hacer buen partido y de lograr la victoria que falta nos hace y más aquí en casa es el líder que presenta dos caras muy fuerte en casa pero fuera más vulnerable parece sí pero el contexto que van contra el chapín el contexto que yo le gusta que a ellos le viene bien creo que el domingo debe ser un buen partido con dos buenos dos buenos equipos y el contexto de ellos han perdido en casa lo mejor de la minera que son creo que es un contexto que a ellos no le beneficia y nada aquí se van contra el contexto que llevan a estar a gusto y si no hacemos las cosas bastante bien nos va a costar mucho nos va a costar mucho ganarle como esté incómodo creo que un equipo muy difícil de batir que hay que pedirle al equipo que se le puede pedir más para que usted para conseguir el ganar pues bueno mantener la portería cero que ya la mantuvimos a pasar y en varias jornadas ya la hemos mantenido y arriba en tres cuartos pues está más acertado ya no solo la definición sino en el último pase en el centro en esas situaciones es lo que se puede pedir al equipo a mí la ansiedad del vestuario yo no la he obtenido el año pasado es normal que los chicos y es bueno cuando acaban los partidos el otro día no me va igual cuando acaba el partido bastante disgustado porque se no resiste la victoria exteriormente ya voy a entender todo lo que nos venga de fuera pero pero en el vestuario yo veo que que creen en el camino que que están disgustados por el resultado pero por el trabajo lo están dando para mi gusto todo y ya está y a partir de ahí cada partido un mundo cada partido es diferente y aquí en casa intenta hacer un buen partido está lo más hacer las cosas sumar muchas cosas buenas para estar más cerca de la victoria es frustrante para ti como entrenador el trabajar tanto como lo hacéis durante la semana y que al final no lleguen esos resultados para mí yo quiero ganar soy soy el primero que quiere ganar habrá poca gente en el mundo que se alegren por la victoria de mi equipo habrá poca gente en el mundo que se ponga triste o sienta rabia por la derrota de mi equipo y yo estoy convencido que estos chicos lo van a sacar lo demuestran el día a día yo lo he dicho antes el pensamiento del exterior no lo puedo controlar están en su derecho por supuesto y a partir de ahí yo ayudo a los chicos y darle la herramienta necesaria para ganarle a linares y domingo tras domingo intentar estar más cerca la victoria e ir sumando y competir como están compitiendo pero es verdad que no nos vale con lo que estamos haciendo entonces habrá que que dar un paso más una marcha más porque porque la categoría lo lo requiere como de preocupado estás si no estás no de preocupado preocupado porque creo que yo han hecho mejores partidos para haber conseguido más puntos con un partido más hubiéramos ganado tendríamos otros puntos ahora tenemos un playoff y a mejor se hablaría o se pensaría otra forma yo estoy muy tranquilo en el sentido de de que ellos trabajan bien de que cada vez hacen las cosas como como el cuerpo técnico queremos como el míste quiere y a partir de ahí pues intenta también esa en área rival tener esa efectividad que nos está faltando ya no sólo en en definición sino en el último pase o o hasta en el penúltimo pues como esté incómodo lo vamos a pasar muy mal y porque como te he dicho va a estar a gusto en este contexto en este campo y como esté incómodo lo vamos a pasar mal si nosotros hacemos un partido incómodo un partido de nosotros de correr mucho de que está encima de correr todo el mundo de ayudarnos como como equipo si jugamos con un equipo creo que le podemos igualar partido y hasta podemos podríamos haberle podremos ganar pero es verdad que tenemos que está muy 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 concentrado muy muy preparado y sabiendo que va a ser un partido largo ante muy muy buen rival y a partir de ahí pues intenta también esa pica de suerte la definición a ver si somos capaces de adelantarnos en algún partido para para que sea más fácil si yo creo que el campo el contexto del campo dos rivales que en principio hablamos después cada partido un mundo la idea de los dos equipos es quererla y tenerla y a partir de ahí pues va a ser un partido imagino después cada partido de un mundo puede salir bien para uno bien para otro o ninguno de los dos temas a gusto con balón pero nosotros como siempre vamos a intentar ser protagonistas y vamos a intentar que ellos sufran porque como te he dicho como estén cómodos creo que un equipo difícil es para ti De bajas o novedades no sé cómo está Ocas y ya está tú crees que puede estar ya bien al 6% para poder jugar Sí, sí, Salguero es el único que ya ha empezado a correr seguramente no llegué para el domingo pero ya ha empezado a correr y trabaja individualmente lo hemos metido colectivamente la semana en muy pocas tareas y esperemos que ya el lunes o el miércoles que viene ya se metan en el grupo y sea uno más ¿Te lo doy más serio de lo normal por algo? No, 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 al final nada, no estoy más serio ¿Prefieres no hablar de que estés más serio por algún motivo en concreto? No, no, al final todos los demás son iguales o lo que sé, no sé, no estoy más serio Vale, vale, vale ¿Entrenáis en la playa? ¿El motivo de entrenar en la playa hoy? Bueno, pues ayer por la metodología nos aconsejaron de ayuntamiento no entrenar en Chapin, así lo hicimos, entrenamos en Picadueña y hoy teníamos otra de Picadueña y bueno, queríamos que dos días en encepa artificial, que no pasa nada Me preocupa más los cambios de superficie más que entrenar siempre en una superficie y bueno, como era viernes y los viernes hacemos poco entrenamiento, lo tomamos más por hacer grupo, hacemos siempre algo diferente y tal, pues bueno, vamos a ir a la playa hoy, vamos a hacer allí alguna tarea, andaremos un poco, respiraremos, miraremos el mar y nos viene bien mentalmente, nos viene bien mentalmente a todos porque al final aquí siempre se sigue mucho, las exigencias son muchísimas y bueno, somos humanos y a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo y nada, nos llevamos allí a todo el grupo hoy, vamos a desayunar y después haremos algo en la playa y respiraremos un poco el mar que siempre viene bien ¿Y acabo? ¿Entendiste la recomendación del ayuntamiento? Bueno, sí, bueno, al final ha llevado una semana lloviendo mucho, mucho, nosotros pisamos el campo por la mañana ayer, por la mañana ayer, es verdad que estaba hablando y bueno, al final son situaciones que se dan y ya te dije que para mí es una, hablar eso siempre no es cómodo, no es cómodo, al final intentamos adaptar lo máximo posible a todo lo que he hecho desde el primer día, en todos los sentidos, no solo en el campo, en mi club, en el exterior, en todo, me intento adaptar, intento hacer lo mejor posible como siempre y siempre con honestidad y transparencia como soy yo